Este de aquí es el DaVinci Speed Editor, un teclado pensado para utilizar con DaVinci Resolve que nos promete mejorar los tiempos de edición. De modo que si utilizas DaVinci Resolve para editar tus vídeos, muy atento porque posiblemente vas a querer uno. Pues este que está viendo aquí es el DaVinci Resolve Speed Editor. Es un teclado, es uno de los dos teclados que existen, que tiene la marca, para mejorar lo que es el flujo de trabajo con DaVinci Resolve. Tenemos la versión grande, la cual ofrece un teclado completo, el cual podemos utilizar incluso para escribir guiones o cualquier otra cosa, como si fuese un teclado convencional. Y luego tiene este Speed Editor, que es un teclado más reducido en tamaño, pero con todas y cada una de las teclas necesarias para poder acelerar el flujo de trabajo en la pestaña de montaje. Y es que este es un teclado que eso sí, tiene que quedar muy claro, es para utilizar con DaVinci Resolve en esta pestaña, en la de CAD. Pero bueno, a nivel de diseño, como cualquier otro producto de Blackmagic, ofrece un diseño de calidad con un acabado bastante bueno, algunos elementos son metálicos y lo que son las teclas, son teclas mecánicas. Las cuales tienen un recorrido y una fuerza, que a mí personalmente me parecen perfectas, muy agradables. En cuanto a la distribución, pues este es el layout que ofrece este teclado de Blackmagic. Además, este es un teclado que se puede conectar a través de un cable USB tipo C a nuestro ordenador. Eso sí, el cable que incorpora es solamente de USB-C a USB-C. Si lo quieres utilizar, por ejemplo, en un ordenador con conexiones USB tipo A, vas a tener que recurrir a un adaptador. Y como detalle interesante, este teclado incorpora una batería interna y conectividad Bluetooth. De modo que lo vas a poder utilizar, por ejemplo, con equipos portátiles sin necesidad de cable alguno. Y si te lo estás preguntando, también lo vas a poder utilizar junto al iPad, que ya sabes que tiene una versión de DaVinci Resolve, donde se pueden activar, entre muchas otras pestañas, la de CAD. Así que conocido físicamente, vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo es trabajar con este teclado de Blackmagic. Para empezar, hay que decir que cada tecla tiene dos funciones, por así decirlo. Por un lado, la principal, que sería la que está puesta aquí arriba, por ejemplo, en esta de aquí, de Smart Insert, que si presionamos, nos activa esa opción. Pero, si pulsamos dos veces, nos hace otra función adicional. Es decir, cada tecla va a tener dos propósitos. Con una pulsación, realiza una acción. Con una doble pulsación, realiza otra acción. De modo que el número de posibilidades, como verás, se va multiplicando, ya que si la mayoría de teclas tiene esa doble función, bueno, pues vamos a tener muchas más funciones que teclas disponibles. Pero bueno, si te parece, vámonos a DaVinci Resolve y lo vemos en acción. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro proyecto de DaVinci Resolve, vamos a empezar a trabajar con este teclado, con este Speed Editor. Y hay que saber dos cosas básicas de inicio. Podemos trabajar con la opción de Source o con la opción de Timeline. Como podrás imaginar, con la opción de Source, lo que hace es irse a la carpeta del MediaV, donde está todos y cada uno de nuestros archivos. Cuando nosotros pulsamos, lo que hace es mostrarse una ventana en la cual todos estos clips van uno detrás de otro. Y a partir de aquí es cuando vamos a poder empezar a realizar diferentes acciones mediante el uso del teclado. Para ello tenemos aquí tres controles que nos permiten diferenciar cómo se va a comportar la rueda. Por ejemplo, por defecto el modo Jock, que esto lo que hace es permitirte mover el cabezal para poder previsualizar cada uno de los clips y avanzar por ellos para seleccionar ese momento que queremos utilizar en nuestra edición. Luego tenemos la opción de Scroll, que lo que nos permite es hacer ese mismo avance, pero de una forma mucho más rápida, como a saltos. De forma que vamos a poder ver todo el material, pues eso, a una mayor velocidad. Y luego tenemos la función de Shuttle, que lo que hace es como una especie de JKL. Es decir, si nosotros vamos girando despacito, lo que es la previsualización va a empezar a reproducirse a una velocidad determinada. Si seguimos girando, esa previsualización va aumentando de velocidad. Y si giramos al máximo, vamos a ver cómo automáticamente, bueno, de una pasada súper rápida, se reproduce todo el material que tenemos en esa carpeta de master, en esa carpeta BIM. Bien, sabido esto, por una parte, ese es el funcionamiento cuando pulsamos en la tecla Source. Si lo que hacemos es pulsar la tecla TileLine, nos vamos a ir a TileLine, a la línea de tiempo, y todos esos archivos son los que se van a ir pudiendo reproducir, avanzando y retrociendo lo que es el cabezal. Pero antes de eso, vamos a ver el resto de funciones. Bueno, vamos a empezar con la edición. Vamos a Source. Y de este primer clip, pues por ejemplo, vamos a seleccionar este como punto de entrada. Para ello lo que hacemos es utilizar las dos teclas que nos permiten establecer este punto de entrada y el punto de salida. Y que además son teclas con función doble, como comentaba al principio, ya que con un toque nos marca el punto de entrada y con un doble toque borra dicho punto de entrada. Nosotros, bueno, vamos a ver, vamos a marcarlo aquí como punto de entrada y ahora aquí como punto de salida. A continuación vamos a tener diferentes formas de añadir ese segmento del clip a nuestro TileLine, que son las clásicas de siempre DaVinci, pero con estas teclas de aquí, con estos botones, que ya están, bueno, pues definidos para, por ejemplo, insertar en el Smart Insert, ese marcador inteligente que ofrece DaVinci Resolve, bien donde tengamos el cabezal, pues justo en la parte superior del TileLine o metiéndose, por ejemplo, si hay algún clip más, se mete entre medio de ellos o lo sustituye, ¿no? Por cierto, un detalle interesante. Podemos seleccionar que solamente pase al TileLine lo que es el archivo de vídeo o solamente el archivo de audio que contiene ese clip. Para ello, estas teclas de aquí. Si no se marca ninguna, pues sería todo el conjunto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta parte. A ver, y aquí lo tenemos. Ya está en ese TileLine ese segmento. Vamos a seguir viendo contenido y, por ejemplo, de este segundo clip vamos a seleccionar esto por aquí, esto por aquí, y nuevamente lo metemos en la línea de tiempo. Vamos a seguir avanzando. Cambio de clip. Punto de entrada. Punto de salida. Pero esta vez vamos a colocarlo por encima de estos dos clips. Así que le damos a la opción de TileLine, nos desplazamos y imaginad que lo queremos colocar, pues aquí. Pues ahora simplemente tenemos que darle a nuevamente Source y Place on Top. Listo. Como ves, ahora tenemos ese archivo que habíamos seleccionado justo por encima de la pista. Las posibilidades son múltiples y lo cierto es que es simplemente conocer qué es cada una de las teclas, cuál es la función que tiene. Pero esto, si ya te manejas con DaVinci Resolve, es cuestión de minutos, porque son las mismas acciones que harías con el ratón yéndote a los diferentes iconos que tienes en la interfaz de DaVinci Resolve. Lógicamente, esa selección de punto de entrada y de salida que hemos hecho, bueno, pues en esa especie de TileLine, ¿no? con todo el material, también se puede hacer seleccionando un clip en particular. Tú puedes, por ejemplo, seleccionar este clip de aquí, te vas a Source, seleccionas solamente este clip y nuevamente te puedes mover por él y marcar el punto de inicio y el punto de salida. Bueno, volviendo a nuestro TileLine. Ahora, como hemos visto, en ese clip, digamos, de recurso que yo he colocado por encima de los otros dos, vemos que es demasiado largo, ¿no? Lo podemos recortar y para ello podemos utilizar las opciones de Trim In para sería recortar desde el inicio o Trim Out para recortar desde el final. Vamos a, por ejemplo, con el Smear Indicator que nos indica dónde está ese punto de corte más cercano del cabezal, vamos a pulsar Trim Out y ahora, como ves, se ilumina y nuevamente, con la ruedecita vamos a poder tirar para atrás hasta el momento que queramos. Por ejemplo, aquí y nuevamente podemos revisar con la rueda cómo nos está quedando el montaje de una forma muy sencilla y sobre todo muy rápida. Junto a estas opciones también tenemos muchas más en esta parte del teclado y unas muy interesantes son las que nos ofrecen la posibilidad de realizar un corte limpio, una disolución o lo que sería un Smooth Cut. Además, podremos añadirle una transición, la transición que tengamos establecida por defecto e incluso modificar la duración de dicha transición. Vamos a verlo. Vámonos a esta sección de aquí. De nuevo, el Smart Indicator nos dice cuál es el corte más cercano y vamos a darle a disolución. Como veis, ya tenemos la disolución hecha. Lógicamente, aquí nos aprecia porque tenemos un recurso arriba. Lo vamos a mover y vamos a ver cómo quedaría la disolución. Vale. Vamos a modificar esta duración como he dicho. Para ello, en TransDur vamos a dejarlo pulsado y nuevamente con la rueda vamos a modificar el tiempo que va a durar dicha transición. Además, esta tecla tiene la segunda función de Set por lo que si pulsamos dos veces esa duración va a ser a partir de ahora la duración por defecto para todas las transiciones que apliquemos. Más cositas. También podemos hacer Roll. Para ello, pulsamos el botón de Roll y de nuevo vamos moviéndonos para, en este caso, no solamente llevarnos ese corte sino incluso la transición que hemos aplicado. Por cierto, si queremos que la transición por defecto no sea el clásico Dissolve podemos pulsar este botón de Trans y en pantalla se nos va a mostrar una interfaz, un menú con diferentes transiciones. De modo que en lugar de CrossDissolve vamos a poder seleccionar cualquiera de entre todas las que tenemos aquí disponibles. En este caso yo voy a seguir dejándola en un CrossDissolve. Y, por cierto, no lo he dicho pero este teclado también te permite deshacer aquellas acciones en las que bueno, te hayas podido equivocar. Es la tecla de escape que si te fijas en la parte inferior tiene la opción de Undo. De forma que pulsas dos veces y ese último movimiento, esa última acción que hayamos hecho se deshace. Si vuelves a pulsar dos veces pues como harías con varios Control Z en tu equipo esa tecla va a ir retrocediendo y va a ir deshaciendo las diferentes acciones que hayas realizado. Y para finalizar con esta parte del teclado tenemos las teclas de Sleep. Sleep Source que afectaría por ejemplo cuando tenemos dos clips al de la izquierda y Sleep Destination el que afectaría sería al clip de la derecha. Vamos a verlo. Con el Smart Indicator vemos que el corte está aquí y si ahora pulsamos Sleep vemos que movemos el clip de la izquierda. si pulsamos este otro botón se mueve el clip de la derecha. Bien pasando ya a esta parte de aquí aquí vemos varios botones que bueno que ya hemos utilizado el botón de escape el de sincronización con la carpeta PIN que ahora te explico para qué es Audio Level la cual si pulsamos la tecla nos permite modificar lo que es la ganancia el volumen de ese clip de vídeo si es que tiene audio Full View que nos permite cambiar la imagen para verlo a pantalla completa el botón de transición que nos permite pues añadir una transición de las que hemos seleccionado y el botón de Split que nos permite realizar cortes más el botón de borrar para borrar ese archivo en el cual bueno pues estamos colocando el cabezal va borrando por niveles el de arriba y luego el de abajo y así sucesivamente en función de cuántas líneas cuántos archivos tengamos uno encima de otro apilado y ya para ir finalizando vamos a esta sección de aquí que puede que sea una de las más interesantes por las implicaciones que tiene a la hora de trabajar con multicámara vamos a pulsar primero la opción de Sync aquí vamos a ver todas nuestras pistas esto no es una multicámara real pero nos va a valer para lo que queremos hacer imaginad que tenemos por ejemplo seleccionada la que está ahí en pantalla la cámara 5 esa cámara es la que se está viendo si nosotros nos vamos a nuestro proyecto vemos el timeline y nos va pasando por las diferentes cámaras o archivos que se van mostrando pues bien si nos vamos al timeline vamos a poder seleccionar cada uno de las cámaras cada uno de los ángulos de una forma muy sencilla con simplemente pulsar cada una de estas teclas tenemos hasta nueve ángulos posibles con los que trabajar de una forma muy rápida ahora mismo tenemos seleccionada la cámara o el ángulo 7 vamos a pulsar el 1 automáticamente ya tenemos esa cámara seleccionada y vamos a poder ver el archivo pero ¿cómo lo llevamos al timeline? bueno pues aquí tienes una función muy interesante que es como pintar en el timeline y es la tecla de Live Override si la pulsamos vamos a seleccionar nuestra cámara y vamos a poder pintar sobre el timeline vamos ahora a cambiar a la cámara 5 por ejemplo y seguimos pintando en dicho timeline desactivamos nos podemos mover imagínate que aquí queremos meter otra cámara pues igual vamos a la cámara por ejemplo la cámara 9 Live View y empezamos a pintar con esa cámara con ese ángulo esto de verdad al principio puede que te resulte bueno pues un poquito confuso pero créeme que es súper sencillo y la velocidad de edición en multicámara que te ofrece es increíble creo que es una de las cosas que más me gustan claro lógicamente si trabajas con multicámara pero si has trabajado de verdad que es una forma muy rápida de acelerar todo ese flujo de trabajo en resumen este Speed Editor como digo es un accesorio que te va a permitir pues acelerar de una forma bastante notable tu edición de cualquier vídeo cualquier proyecto en DaVinci Resolve puede que de primeras te parezca que no es necesario porque con el teclado con tu ratón ya te manejas de una forma ágil pero una vez que lo pruebas créeme que sí que te acelera bastante y es muy cómodo además todas esas funciones extras adicionales que ofrecen algunas teclas y en definitiva el como Blackmagic ha pensado este accesorio para trabajar con su programa de edición hacen que sea bueno pues un producto muy recomendable además lo más interesante es que por la compra de este DaVinci Resolve Speed Editor te regalan una licencia de la aplicación de DaVinci Resolve Studio por lo que si tienes en cuenta que la licencia vale prácticamente unos 300 euros y el Speed Editor casi 400 bueno pues el teclado se puede decir que te cuesta 100, ciento pocos euros así que plantéatelo échale un vistazo porque de verdad que es bueno uno de esos accesorios que no sabías que necesitabas hasta que lo pruebas sea y déj